Hemos tenido gran parte de nuestra vida acá, gran parte de nuestros afectos pasados y presentes están acá. Y bueno, es realmente un honor, un privilegio formar parte de algo del cual yo subrayaría dos aspectos. Uno que acaba de mencionar la doctora, que es la posibilidad de integrar a personas que por distintos motivos a veces pueden estar o situarse o encontrarse un poco discriminadas por distintos problemas. Creo que la integración de ellos, que son los principales destinatarios de todo este trabajo, es fundamental en esta noche, como que forman parte de nuestra sociedad y no los dejamos de lado. No los estamos empujando, estamos tratando de caminar junto con ellos, poniendo un granito de arena para ayudarlos a recorrer el camino difícil que les ha tocado en la vida. Y el otro aspecto a recalcar es que a pesar de que vivimos en una época de negativismo y parecería que hay valores que se pierden, yo pienso que aquí está clarísimo el ejemplo del valor de la solidaridad, del humanismo, del ser humano, de tratar de dar algo desinteresadamente. Entonces creo que ese valor de la solidaridad, como decía el Presidente, está presente en este evento. En ese plano venimos todos, en ese plano creo que hemos trabajado todos. Gracias.